Un antes y un después tendrá el sur de Sonora y especialmente Cajeme al concretarse la llegada del gas natural gracias a las gestiones realizadas por el gobierno federal y el gobierno del estado. El megaproyecto que contempla llevar el preciado recurso desde el Sázabe hasta Estación Don, con una inversión superior a los mil millones de dólares, ya es una realidad, tanto así que la primera parte del gasoducto norte-noroeste ya fue licitada. La primera etapa consiste en un tramo de 530 kilómetros desde el Sázabe hasta Guaymas y la empresa ganadora de la licitación fue la estadounidense Sempra Energy, con una propuesta de 569.4 millones de dólares. El resto del gasoducto ya se encuentra en proceso de licitación y pronto habrán de conocerse la o las empresas que construirán el tramo hasta Estación Don. Durante su informe a Sonora 2012, el gobernador Guillermo Padrés se refirió a este proyecto como uno de los más grandes que se realizarán, no solo la administración que encabeza, sino en muchas administraciones anteriores por el impulso que significa para el sur principalmente y también para las regiones centro y norte. Sin duda alguna, este es el futuro de Sonora. Gas natural para el sur del estado de Sonora hará que Sonora sea más fuerte. A esto le estamos apostando. Gas natural para el sur del estado de Sonora. Yo les digo que defenderé este gasoducto y el desarrollo de Cajema y del sur de Sonora con todas mis fuerzas, con el mismo valor que defiendo las acciones que mejoran al estado de Sonora y lo vamos a lograr. El impacto del gas natural, llamado la fábrica de fábricas, es tan grande que se prevé generar al menos 25 mil nuevos empleos formales tan solo en el sur del estado, la mayoría de ellos con sueldos superiores a los tres salarios mínimos. En Cajema en específico, el gasoducto permitirá la creación de un parque industrial de alta tecnología agroespacial. Además, contar con el preciado recurso sin duda será factor para que grandes empresas internacionales se interesen por establecerse en esta ciudad, detonando su crecimiento de una manera nunca antes vista. Por si fuera poco, en los municipios de Chojoa, Bacom y Benito Juárez se crearán nuevos parques industriales al contar con el recurso, lo mismo en la región de Guaymas en Palme. Además, garantizará el abasto de las actuales y futuras centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad en el noroeste del país.